En una bóveda en Sidney se haya oculto un cachorro conservado. Durante casi 140 años permaneció guardado en su tumba de vidrio. Pero este no es un cachorro cualquiera. De hecho, no es un cachorro. Es el feto de un animal que fue pariente muy cercano del canguro australiano. Un marsupial que se asemejaba al perro, tenía rayas al igual que un tigre y llevaba a su cría en una bolsa ventral. La forma en la que se extinguió el tigre de Tasmania o Tilacino es una tragedia. La forma en la que volverá a la vida será un milagro. En ese cachorro tenemos la simiente, la posibilidad, la cápsula del tiempo, para que estos cachorros, los tilacinos, vuelvan a la vida gracias al ADN conservado en el animal. Esta es la historia de un hombre que lucha contra la extinción. Utilizando el ADN extraído de este ejemplar conservado, el profesor Mike Archer desea clonar al tigre de Tasmania. La clonación del tigre de Tasmania El Door muscular del tiempo . El servidor de Tasmania